Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sergio Valdez y en este canal hablamos de producción audiovisual y cine más que nada. El día de hoy me gustaría hablar un poquito de la rotoscopía o los principios de la rotoscopía. Vamos a hablar un poquito de máscaras en After Effects. Vamos a aprender cómo aislar un objeto o borrar un objeto o completar una escena, algo como esto por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de los principios de la rotoscopía. No nos vamos a meter mucho porque me gustaría que fuera como una introducción y ya después ustedes pueden investigar un poquito más al respecto. Hay varias películas que se hicieron con este método pero usaron otro tipo de software. Nosotros en este caso vamos a usar After Effects. Y pues ya, vamos a pasar el tutorial. Ok, una vez abierto el programa vamos a hacer un proyecto nuevo y vamos a hacer una nueva composición. En este caso el render que voy a hacer va a ser en HD, entonces voy a seleccionar aquí la opción de HD, HD a 24 y aquí como mi frame rate no es de 24 es 23.976. Voy a cambiar un poquito los parámetros y ya tenemos un ajuste. Ya tenemos nuestra secuencia y vamos a importar el material. Importamos el material. Lo primero que hacemos es arrastrar el clip a nuestra secuencia y el material viene en 4K, entonces vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahorita lo que hice fue seleccionar la letra S en el teclado. Este es para escalar el material. Si se dan cuenta aquí salió esta pequeña ventanita. Luego tenemos esta otra toma. Que para mí, aquí yo sé que hay como bastante información porque puedo ver las nubes, entonces no está completamente quemado y me gustaría resaltar un poquito más el azul del cielo y poner aquí en las montañas que también estén acorde con ese azul. Tenemos dos exposiciones diferentes. Esta exposición que es como en la sombra y esta exposición donde está el rayo del sol directo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, básicamente va a ser una máscara que cubra esta parte de la montaña. Hasta acá. Y vamos a poder separar en dos esta imagen. Una para esta exposición y otro layer para esta exposición. Para partir este clip que viene pegado, vamos a darle Command Shift D en la Mac. En PC creo que sería Control Shift D, si no me equivoco. Esto es para cortar el layer que tenía justamente donde está mi indicador. Entonces ahorita ya están por separados, pero yo necesito tener dos layers de este. Entonces para eso vamos a duplicar el layer. En la Mac es Command D. Y ya como ven, ahora tengo dos layers. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, no vamos a mover de posición esto. Y vamos a hacer una máscara para separar los dos layers. Entonces voy a empezar con la máscara. Voy a la parte de, al Pen Tool. Y nos va a salir esta herramienta. Lo que hago nada más es hacer un trazo. Pueden serlo, yo lo voy a hacer un poco rápido. Pero pueden tomarse su tiempo en detallarlo, obviamente. Yo lo hago así rápido para que no sea muy aburrido el video. Entonces aquí, ya si yo completo este path, o sea, esta forma, aquí automáticamente se va a poner la máscara. O sea, Pen Tool puede servir de máscara. Este, si queremos, este, cambiar la exposición, podemos hacerlo. Vamos a, uy. Color Correction. Curvas. A mí me gusta mucho usar curvas. Entonces, si yo bajo la exposición, como verán, se baja todo, ¿no? Entonces, de igual manera puedo subirla. Y como ven, no afecta al otro layer. Si bien ahorita está, o sea, ya pueden ver cómo funciona. Pero si nos acercamos, vamos a reseleccionar esto. Ven ese, como ahí se puede la división, porque lo hicimos como de una manera muy rápida, ¿no? Pero una manera de poder difuminar este efecto sería con el Feather. Si no está desplegada la máscara, puedes desplegarla así nada más. Mask. Feather. Y aquí vamos a subirle, no sé, como unos 15, 20 pixeles, no 40. Y como pueden ver, ya se difumina notablemente la línea, ¿no? Entonces, todavía está medio, todavía está un poco, este, como rough. Pero, como les dije anteriormente, no, ahorita no me voy a enfocar tanto en estos detalles. Lo más, sí, rapidito. Para que no dure este video mucho y ustedes puedan probarlo por su cuenta. Tres días después. Ok, ahora, a mí me gustaría nivelar un poco esto. Vamos a ecualizar un poquito la imagen. Este layer sería el fondo. Entonces, de igual manera vamos a... Las curvas. Si ven, así podemos hacer nuestros cambios y ya rescatar un poquito como del cielo y del fondo. Esto es lo bueno de grabar en Log. Estas son las ventajas que tiene, de que si les... En los highlights les rescata imagen. Que puede que no lo estén viendo en el momento, pero ya cuando se meten a herramientas como Da Vinci o After Effects, pueden ver todo el potencial. Ok, entonces ahora ya, pues ya se ve un poco más colorido. Ahora voy a irme un poquito más específico en la máscara. Varias bromas malas después. Bueno, ya tenemos las dos partes y como verán ya hasta incluso podría aparecer como nubes. Entonces, la difuminación, pero no tendría sentido que hubiera nubes. Entonces, para eso vamos a estar moviendo nuestra máscara cuadro por cuadro. Ahora, suena un poquito complicado eso, pero en realidad no lo es tanto. Es un poquito laborioso y meticuloso, pero por ejemplo, lo único que tienen que hacer es irse al primer frame. A este. Y desde aquí vamos a empezar a manipular la curva. Por ejemplo, si aquí tiene la forma para que esté así. Creo que incluso voy a... Es un poquito más oscuro desde acá. Para que resalte... Aparte creo que resalte como la carretera, entonces... Y si todavía se ve muy marcado podemos poner más difusión. Esto se ve más natural ya. Ahora vamos a cambiar la máscara conforme cambia la carretera. Casi siempre dejo dos frames de diferencia. No me alejo más de dos frames y ya hago mis cambios. Les recomiendo hacer la menor cantidad de cambios en la máscara porque lo que pasa si hacen muchos cambios es que se puede ver como medio rara que se mueve algo así. Y como que no lo alcanzas a cachar bien que es, pero pues son las máscaras que están mal hechas, ¿no? Pero... Últimamente en películas de Hollywood así he visto unos trabajos horribles de máscaras que no puedo creer que con tanto dinero y no... En fin. Ok. Ahora vamos a activar esta animación que es Mask Path. Vamos a animar esta opción que básicamente lo que va a pasar es que cada frame que cambiemos nosotros va a cambiar la forma de la máscara. Les recomiendo que traten de hacer los menos cambios posibles para que la máscara no se mueva mucho porque si se mueve mucho se puede llegar a ver como medio raro. Nada más que pues si, por ejemplo, aquí le dejo uno o dos frames, a veces tres. Y aquí ya puedo mover un poquito la máscara. Aquí ya cambia un poquito la toma, entonces cuando cambian las dimensiones es cuando más tenemos que hacer estas cosas. Porque probablemente pensemos que es imperceptible, pero sí hay personas que lo notan. Incluso esta toma no dura, creo que no dura ni dos segundos, pero pues sí es de las más importantes en este video. Entonces vale la pena dedicarle así un tiempo a estos detalles. Pueden ver aquí cómo se va moviendo conforme pasan los frames. Y en realidad pues esto lo pueden ajustar cuantas veces quieran, o sea, no va a quedar así como perfecto a la primera, pero pues sí requiere práctica. Entonces sí, creo que esta es de las herramientas más efectivas de estas aplicaciones. Yo trato como de dejar algunos frames en algunos casos para que... After Effects trabaje haciendo los frames en medio, porque frame by frame la neta sí es muy cansado, entonces esto es como de dos en dos. Y también obviamente a estas máscaras puedes aplicarles efectos sólidos, puedes hacer cosas más creativas. Yo lo estoy usando en este caso para esto, pero pues ustedes pueden encontrar nuevas maneras de usarlo. Una hora más tarde. Esta técnica también la pueden usar para hacer cambios de cielo. Sky Replacement, pueden hacer como... Pues esto básicamente es lo que les va a ayudar a hacer, a empezar a hacer Composites. Y adentrarse un poquito como en los gráficos, en After Effects. Aquí como pueden ver la máscara, entonces ya pueden ir perfeccionándolo. Yo lo hice de una manera como medio rough. Bueno, lo podemos hacer un poco mejor. Todavía se ve un poquito como jerky, pero pues eso es cuestión de tiempo. La verdad es más que nada como dedicarle un buen de tiempo para perfeccionarlo. Pero pues esa es la base de la técnica. Igual yo creo que podría como esconderlo un poquito con las piedras. Vamos a intentar eso. No quiero dejarlo así como a medias. El rollo es que la máscara no se debe de mover mucho. Porque eso es a lo que me refería. De cuando haces las cosas frame by frame. Si te quieres poner muy meticuloso puede que quede como medio... Medio shaky. De esta manera... Ay, ¿qué onda Julio? De esta manera también pueden resaltar, hacer que resalte un poco el carro. Y creo que resaltan mucho los colores. Antes se veía como medio apagado. Ok. Y vamos a hacer un último frame. Ahora vamos a reproducir esto para ver como se ve. Creo que ya se ve más decente. Igual incluso creo que todavía está como muy fuerte la máscara. Ahí está mejor un poquito. Pero creo que aquí todavía como que se mueve un poquito como... Igual puedo dejar como todo este corte desde acá hasta que está el carro. Y así vas a resaltar un poquito más el carro. Ya no tiene que ser tan preciso. Eso es a lo que me refiero. Que tienen que... En cada situación va a ser distinta. Entonces tienen que... Saber cuáles son las herramientas y cómo utilizarlas. Pero ya cada caso va a ser distinto. Entonces les recomiendo que se pongan a practicar con material que ya tienen. O salgan algo a grabar así específicamente pensando en qué van a hacer con ese material. Y ya luego pues pueden jugar. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gusta el contenido suscríbanse. Denle like. Compártalo con sus amigos. Con personas que les interese este tipo de contenido. Y pues de nuevo muchas gracias a los suscriptores que se acaban de suscribir. Soy muy afortunado de que en tan poco tiempo haya crecido un poquito la audiencia. Y aparte pues ya estoy agarrando el rollo un poquito más a los videos. Y ya puedo hablar un poquito mejor a la cámara. Creo. Pienso. Espero. Bueno. Ustedes deciden eso al final de cuentas. En fin. Espero que la pasen bonito. Nos vemos la próxima. Bye.